Música Yo desde los cuatro años vi por primera vez en mi vida un ballet. Me llevaron a ver el Ballet Nacional de Cuba, recuerdo que con el ballet Copélia. Y yo quedé fascinada con el mundo de la danza. Y le dije a mi mamá, eso es lo que yo quiero hacer, a eso es a lo que yo me quiero dedicar. Tuve muchos obstáculos por el camino, incluso cuando ya estábamos en la edad del preuniversitario. Recuerdo que muchos de mis compañeros ni siquiera sabían a esas alturas, con 17 años, qué cosa era lo que iban a estudiar. Y ya yo lo tenía más que definir. Quería tener mi propia compañía, quería hacer mis coreografías, porque sabía que tenía algo que decir, algo que compartir con los demás. Creo que sería muy bueno para los niños en general poder definir desde edades tempranas su vocación. Sería algo que los ayudaría a acortar el camino, a acortar la distancia hacia lograr un objetivo en el futuro. Muchos, y yo te diría que todos. Porque cuando tú hablas de estudiar danza, no estás hablando solamente de estudiar danza. Con la danza se estudia la música, con la música y la danza se estudia la disciplina, se aprenden a tener objetivos en la vida, se aprende a tener un rigor, se aprende estética, se aprende a relacionarte con los demás, a tener sentido de grupo y a tener también un desempeño individual dentro de un grupo. Se aprenden tantas cosas. Y no solo aprenden los niños, aprenden los niños, aprenden las familias y aprenden los vecinos. Ya los talleres vocacionales de la compañía tienen 22 años de creado. Por nuestras manos han pasado miles de niños y ya dos generaciones. Y yo siento mucha satisfacción ya a estas alturas cuando llevo a distintos lugares en Cuba y fuera de Cuba. Y todos estos niños, hoy por hoy, son hombres y mujeres de bien, que además están desarrollando, donde quiera que estén, una labor, ya sea en el sentido de la danza o no, muy bien hecha. Con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y con un comprometimiento de lo que están haciendo sobre ellos mismos y sobre el futuro de los demás. Yo pienso que es de los más importantes pasos que se ha dado en la historia para el respeto, para el respeto con los niños, para el respeto con la niñez en general. Pero pienso que queda tanto por hacer. Pienso que queda tanto por hacer porque no es solamente que esté, es que podamos llevarle efecto, es que podamos ejecutarla. Y realmente no siempre y no en todas partes se hacen eco de esto. Lamentablemente hay momentos en que se queda como algo que está, estático, que existe. Pero es que tenemos que ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida, en todo momento. Y no estoy hablando ya solamente de una política de los gobiernos en cada país. Estoy hablando de cada uno de nosotros como ciudadanos. Sentirnos con el derecho de ayudar, de apoyar y de hacer mucho. Es decir, la violencia es una cosa que a mí me marca profundamente. Que un niño sea violentado en cualquiera de sus maneras es algo terrible, que además lo he sufrido. Incluso perder la vida de un niño. Es decir, son cosas que miran los vecinos, los amigos, los familiares. Todos tenemos que estar atentos. El problema del trabajo, de la niñez. Los niños tienen derecho a recibir una educación porque esas son las armas que van a tener para defenderse en el futuro. Un niño que desde que nace tú lo pones a fabricar ladrillos, ¿qué va a hacer? Imagínate tú, pienso yo que es no perder lo que hemos logrado, como la educación y la salud para los niños. Y poder evolucionar y avanzar como van los tiempos, porque nos hemos quedado rezagados en ese sentido. De todo lo demás que los niños pueden necesitar. Un instrumento como internet, bien utilizado. Un instrumento como una computadora donde quiera, que es algo ya prácticamente normal, bien utilizado. Es decir, por esa parte pienso que lo fundamental que tenemos que hacer es conservar lo que hemos logrado, pero poder abrirnos hacia las nuevas tecnologías, hacia la prosperidad que se puede respirar en un país como este, que además es muy pequeño y lleno de talento y de deseos de hacer y de trabajar. Pienso que hay que tener mucho cuidado y por eso me aferro al arte. Porque se está viviendo un mundo muy material, en el que los valores espirituales empiezan a perder todo tipo de fuerza. Pienso que predomina más el yo te doy, tú tienes, yo ostento. Y no debe ser así.